Que dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada que ver en mi vida, por favor. Geraldine Bazin nos cuenta acerca de su relación amorosa y qué opina Gabriel Soto. Entérate de todos los detalles el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos, hace una semana una revista muy famosa de circulación nacional en México publicó una nota bastante fuerte donde aseguraban que Geraldine Bazin tenía un nuevo amor y que este hombre se dedicaba a defraudar a la gente. Además de que era un vividor, un atrevido y un interesado. Una fuente cercana a la relación que tiene Geraldine Bazin y Gabriel Soto aseguró de que Gabriel Soto había puesto el grito en el cielo porque aparentemente él era el que les estaba pagando el nidito de amor desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el día de hoy agarraron a Geraldine Bazin en el aeropuerto de Ciudad de México y ella no perdió la oportunidad para mandarle un mensaje a la prensa. Que dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada que ver en mi vida. Por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas. O sea, mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí. Geraldine Bazin y Gabriel Soto este 8 de octubre cumplieron ya dos años de aquella polémica separación donde dejaron más que claro que Gabriel Soto la había dejado por la mismísima Irina Baeva. Irina Baeva actualmente también es una de las personas más controversiales en el mundo del espectáculo. Sin embargo, algo que dijo Geraldine Bazin en esta entrevista que le hicieron a las afueras de Ciudad de México pues ella asegura de que en este preciso instante lo que ella haga con su vida o lo que Gabriel Soto haga con la suya ya no es problema de ninguno de los dos. Mi vida personal pues no le incumbe, así como su vida personal a mí pues no es de mi interés. O sea, la verdad es que cada quien lleva su vida y usted... Geraldine Bazin también alega de que es momento de que ambos pues tomen sus caminos con diferentes opciones y por supuesto con diferentes intereses. Actualmente lo único que los une a ellos pues es la relación que tienen obligadamente por ambas hijas que son del matrimonio el cual no duró muchísimo tiempo. Sin embargo, Geraldine Bazin nos comenta que ella respeta las decisiones del mismísimo Gabriel Soto y que Gabriel Soto a su vez hace lo mismo. No tenemos nada que ver a nivel personal, yo respeto su vida, él respeta la mía y ya no voy a hablar más. Dentro de la revista aseguraron que uno de los rumores más fuertes que se escuchaban dentro de la nueva relación que tiene Geraldine Bazin con su nuevo amor era que básicamente Gabriel Soto estaba bastante preocupado porque ese tipo pues se dedica a quitarle bienes y dinero a otras personas para lucrarse a su beneficio. Entonces muchos periodistas le preguntaron en esta pequeña rueda de prensa a Geraldine Bazin de que si esto era cierto y fue bastante suspicaz y sobre todo picante lo que ella respondió a esta pregunta. Soy testigo en carne propia de cómo hay publicaciones que mienten mucho porque lo he vivido, porque ustedes saben cuántas mentiras han dicho sobre mí y sobre mucha gente. Entonces yo creo que la gente, el público, ustedes también saben y ya, es todo lo que... ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? De hecho, Geraldine Bazin ya tiene seis meses con este hombre e incluso ha tratado de mantener esta relación lo más privada posible porque ella incluso comenta de que no es momento para que la prensa entera conozca lo que está ocurriendo dentro de su vida privada que únicamente debe importarle a ellas y quizás a sus hijas quienes son las principales figuras quienes están ahí día a día presentes. Sin embargo, personas como Gabriel Soto pues ya no formarían una parte esencial como para ella darle una explicación de lo que hace o no hace. Ya ha pasado demasiado tiempo y hasta el día de hoy la prensa la sigue involucrando sentimentalmente con Gabriel Soto alegando de que tanto a ella como a Gabriel Soto le duelen ciertas acciones que ellas toman en su vida diaria. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Los quiero leer aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Klaus A.